La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y Jesucristo de los Últimos Días Y Jesús le respondió Sí, yo soy feo Para ese venido Para dar testimonio de la Iglesia Y es por eso que siempre en la cruz Allí, arriba Aparecen las iniciales De la Ascendencia de muerte En la vida Jesucristo de los Últimos Días Sí Allí Es la Iglesia de Jesucristo Pues importante queridísimos hermanos Que sabiendo De que Jesús no ha venido a condenar a nadie Sino todo lo contrario Él quiere que todos tengamos vida Y vida en la montaña Y por eso Ha muerto como un malhechor con un criminal Porque maldito el te cuelga del Padre Es Jesús Ya Ciertamente Frente a tanto amor manifestado a nosotros Tanto A los que Somos Seguidores de Él Como a toda la humanidad En el momento En que cada uno de los humanos Nos presentemos Para lo definitivo Allí Nos va a decir Lo que hicieron a uno de esos mis hermanos Más pequeños A mí me lo hicieron Entre la parte inicial de la muerte de mi Señor Pero Aquellos Que no No hicieron Con mis hermanos Más pequeños Lo dejaron de hacer Amén Vayan Vayan a la parte de la muerte Y de los cantantes Pues sí hermanos Más Importante Hemos cantado El Rey de Reyes Que reine Bolivia Que reine Nuestras familias Que reine Nuestros colegios Pero Ya depende De nosotros De nuestra responsabilidad Cumpliendo Nuestra tarea Nuestra misión En la familia Y en la seguridad Que vamos A poder Ver Que el triunfo De Jesús ya se está buscando como comiendo a pie en la tierra para tener ya, sí, la felicidad para siempre en el rey de los cielos. Hermanos, importante tener en cuenta de que en este domingo, solemnidad del Espíritu, rey del universo, estamos celebrando a nivel boliviano el día de la iglesia, del que no ha recibido el sacramento del orde, sino ha recibido el sacramento del bautismo que nos ha hecho hijos de Dios, hijos de la iglesia, hijos de la Virgen María, herederos del reino de los cielos y nos ha hecho discípulos misioneros de Dios. Pues sí, esto para mí, para que tengamos en cuenta de que todo, todo bautizado, todo laico, sí, laico viene de una palabra griega, laicos, traducida al castellano, perteneciente al pueblo, sí, perteneciente al pueblo de Dios. Es que la verdad, viva esa realidad que le sirve el bautismo, unirse a un Jesucristo sacerdote, viviendo una vida sacerdote, viviendo una vida sacerdote, a un Jesucristo profeta, que hace posible que por sus palabras y sus buenas acciones, aparezca Dios en medio de la familia, en medio de la sociedad. y un Jesucristo reino, porque también todo bautizado está siendo reino con Jesucristo, dando la vida por los demás, viviendo una vida de auténticos servidores. Pues sí, hermanos y mamás, que sepan de que ser laico, ser laico, perteneciente al pueblo de Dios, a la familia de Dios, es una gran responsabilidad. La responsabilidad de hacer presente el reinar a Dios allá en la vida, en nuestras excepciones, en nuestras excepciones. Y así sí. Amén.